A ver dónde estén los libros de historia, ese trabajo que hacemos las mujeres, porque es igual de importante que otros trabajos. Entonces ahora pues vamos a reconocer ese trabajo, porque cuando llegamos a los 60 años, pues ya no cuidamos a los hijos, ahora cuidamos a los nietos. Y luego dependemos de lo que nos dé a veces el marido para poder tener algo para nosotras, ¿cierto o no? Pues ahora vamos a reconocer ese trabajo y apoyar a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. A ver, yo quiero ver a los hombres, ¿están de acuerdo? A ver, levanten la mano. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva la Cuarta Transformación!